El agente policial Gustavo Encarnación Lobato Murcia, con 22 años de servicio en la Policía Nacional Civil, fue presentado este 5 de septiembre por las autoridades del Ministerio de Seguridad, acusado de estar implicado en el robo de 60 mil dólares de un negocio ubicado en la Colonia Médica de San Salvador. Según las investigaciones, el 25 de agosto pasado, Lobato Murcia junto a otras dos personas se presentaron como agentes policiales para llevar a cabo un allanamiento en la empresa de Imporza ubicada en la Colonia Médica en San Salvador para robar el dinero. Posteriormente fue detenido en la vía pública en el auto con el que movilizó a la estructura criminal que colaboró en el hecho. Es un vehículo que él utilizó para poder trasladar a los demás miembros de la estructura criminal y en el interior se le encontró esa gran cantidad de dinero, más de 17 mil dólares. No se especificó dónde se encuentra el resto del dinero, ya que según las autoridades, en total fueron 60 mil dólares que el acusado robó. Sobre los otros dos hombres que acompañaron a Lobato Murcia, las autoridades no brindaron detalles. Sin embargo, fuentes policiales en condición de anonimato confirmaron que todos son policías que se dedican a cometer este tipo de actividades. Con imágenes de Laura Jordán, informó para la Prensa Gráfica, Flora Yala.